Vamos a bailar el tema que se llama La cumbia, pero la cumbia de las madres Vamos a iniciar con una cumbia con el sello de la casa Vamos a iniciar de esta manera aquí en San Juan Slaugla Estrenamos una cumbia Cumbia, cumbia de las madres Cumbia Vamos a empezar a bailar San Juanito Slaugla Vamos a bailar Vamos a empezar a bailar Cumbia, cumbia de las madres Vamos a bailar Cumbia de las madres Iniciamos Para mi canal famoso Rolas Y toda la banda de plazcalancigo Los bajitos hippies Vamos a iniciar Empezamos bonito Sabor Caricia Y este es el sabor El grupo Vamos a empezar a bailar Iniciamos bonito La cumbia de las madres Que bonita rola Chevere, 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 chevere Empezamos con la voz de cumbia Caricia Vamos a iniciar Vamos a iniciar con la voz de huevos Siempre contigo sonido Caricia de corazón Esta noche sin fronteras Ponga la banda Cariciana 97 La banda de San Juan La banda de Juan Para el Chino Y el Abel El famoso Martín y el Richard Para Juan Carlos Y el Abel Ponga la banda Que faltó Caricia de corazón Vamos a bailar Cha, cha, cha ¿Cómo dice? Caricia Vamos a bailar Que bonita rola Mi canal El famoso Teo Ponga los chamacos Malinoles E este roche Los abacos Mantidones El famoso Lodo Mi canal El churro Y el famoso Chaldo Para el Iban Y el mamadito Y el famoso Pini Para el Iban Cisneros Y Alfredito Ponga la bandita Vencida De la 3 Y la 10 La poposa China Ponga el Mateo Y el famoso Estupis De la luz La banda lunática Cariciero de corazón El sicario De la 14 Siempre contigo De corazón Vamos Cariciero de corazón Para mi hermosa Malin Y su gran amor Es Luqui Todos los inseparables Eca Que bonito Saludo Impresionante Cariciero de corazón Y chale bonito A mi canal El halo Y su gran amor La churro El fantástico Saludo Caricia Es otra cosa ¿A qué pinche Te va Para tu gente Para tu gente Seguidores Vamos a Dios Y mi canal El alto Para el tono Y el famoso Zombie Para el Miguel Y la canta De San Pedrito La banda de San Nicolás Cariciero de corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Como dije Amor Caricia Vamos a bailar Que sabrosura Hoy como dije Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Para mi hermosa Que apresente Que apresente con el sonido De mis amores Venga Los cumbias Venga Los amores Sí señor El terror De todo Tehuacán Dice El famoso Pancita Se ve Échele bonito Que sabor Otra cosa Cariciero de corazón Vamos a bailar Esta noche Para mi canal El famoso Ojitos Bonitos Ya no se compacha La gente De yo Siempre contigo De corazón Me encargarle El Flory Para mi pequeño Dieguito Y su gran amor Yo De un jefe El famoso Chica Y la pequeña Mía El famoso Pinochito Vinci Almenes Y el famoso Moreno Y su gran amor Y su pequeño Edwin Los pachucos De la vivero Síguele pancita Síguele haciendo Maldad Vamos a bailar Vamos Caricia Vamos a bailar Con el grupo Celeste Para mi canal Vamos a bailar Y toda la banda Sí señor Esta noche La banda Sobre el ruedo San Martín De Xeluca Y con el traicio Síguele pancita Síguele como van Un cumbia Vamos a bailar Esta noche Para mi canal Vamos a bailar Para el lobo Y los morros Del acto Para el mala Ya nos acompañan San Mateos Cucoyotla Mi canal Vamos a bailar Los pelones Del cerrito Siempre contigo De corazón Échale pa' atrás La rosa No presumo Por una rosa No presumo Por tener una rosa Presumo Por tener a la chava Más hermana Para mi gran amor 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 Para la hermosa Mele Vale Lo dice el famoso Blue King Siempre el sonido Caricia de corazón Porque es como Don Peter Otra cosa Próximamente Ya nos vemos En su boda El padrino El padrino de brinda Es la banda Del famoso Blue King Y su gran amor Vale Échale bonito Y la caricia Vamos a bailar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Para toda la 23 de mayo La banda de San Gregorio Secapezma Para el famoso Huesos Y el carnal El guacha Para el mamá El chíper Y la banda Del famoso pájaro Para el banda Y el famoso Chiquito Siempre caricia De corazón Soy cariciero De corazón Vamos a bailar Que sabrosura De cumbia Toda la banda Que es como Don Peter Otra cosa Del corazón Vamos a bailar Para todos Tus seguidores Los muñecos De la quinta La banda De la ciudad De las estrellas Mi canal El Rocky Y el famoso Peque Y el famoso Padrino Para el Katy Y el famoso Peque Y el tonta Soy yo Siempre caricia De corazón Vamos a bailar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere Este tema Para mi canal La banda De Chostras Siempre contigo Pares Rolas Y todos Los malditos Y Pimaría Detrás Calancito Aquí en Casa Mi hermosa Chiquititurri Échale Bonito Sí señor Sin fronteras 97 Vamos a bailar Tienen los tambores Sí señor Vamos a bailar Que sabrosura Tiene el sabor Cumbia 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 Caricia Vamos a bailar Que sabor Para mi canal Mancita Se ve Y sus 346 Bien portados Allá de tego Vamos a bailar Que sabrosura Tumbo Celes Cabina central Los hermanos Carrera El nuevo éxito De los hermanos Carrera Para Liga Saldiveri Aldo Mi compadre Miguel Oll Y el famoso Alexis Palomando Y el famoso Mauricio Mi canal El Piojo Póngala Papi Manía Vas a ver Pinche El Piojo Ya te vi Ya te vi Piojo Que bárbaro Vamos a bailar La banda sin frontera Esa noche La banda de San Juan Pancoa La banda de Huecozico El Chino Y a la vez Para mi cantar El famoso Martín Para el Richard Uno El famoso Garudo Complácenos Con la cumbia De amores Que sueñan Del grupo Que ya viene Vamos a bailar Para mi canal Rapita Y su gran Amor Toñita Para el Juntito Y su hermosa Yasmín Toda la banda De San Rafaelito Coma Porque somos Sin Ceremos Y Nació Montes Siempre representamos Al famoso Cocuni El Armando Y el famoso Tanquito Mi canal Chinito Y el famoso Galanchito Todo el estampé De los bandiles El Chabón Apoyándote De corazón Vamos a bailar Como dice Baila El Corocón Se llama La cumbia De las Madres Agoniza Ya se va La banda De San Crisum Te potra Abran Y su gran Amor Preta Y la El famoso Gorras Y su gran Amor Mariana 100% Caricero De corazón Soy Caricero De corazón Vamos a bailar Vamos a bailar Chévere Que chévere Que bonita cumbia Damas y caballeros El tema llamado Intitulado Cumbia De las Madres De las Madres De las Madres Gracias.